Esto se hizo para gozar, este año vencerando, ya son 50 años Y entonces, dale don, dale, no me pregunten lo que se sabe Esteban, dale para allá Este año vencerando, ya son 50 años Este año vencerando, ya son 50 años Ay caray, ay caray, este año vengo, fresquecito, fresquecito, fresquecito Suave, suave, suavecito, fresquecito, fresquecito, fresquecito Yo tengo mi maña, fresquecito, fresquecito, fresquecito Fresquecito, 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 fresquecito Yo vengo de la bomba, fresquecito, fresquecito Yo nací en el monte, fresquecito, fresquecito Aviso, fresquecito, fresquecito Aviso, fresquecito, aviso para todos los cubanos Aviso a los cubanos que ya llegué Que empezó la fiesta, ahora cuando es Que se entera el mundo entero Aviso a los cubanos que ya llegué Que empezó la fiesta, ahora cuando es Aviso a los cubanos que ya llegué Que empezó la fiesta, ahora cuando es Aviso a los cubanos que ya llegué Aviso a los cubanos que ya llegué Que empezó la fiesta, ahora cuando es Aviso a los cubanos que ya llegué ¡Suscríbete al canal!